Música A A All right Here we go Oh ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 ¡Te agarrí, ratita callejera! ¡Suélteme! ¡Esta clase de gente no es bienvenida aquí! ¡Quédate afuera! ¡Pedejo! Oh, there he is. I've got to keep up with him. Ah, ahí está. No, 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 no. No, 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 no. Now, what's he doing? Ah, damn. It's locked. It looks like he's going upstairs. Gonna have to find another way up. It looks like he's going upstairs. What's he doing in there? I need to get a better look. Yeah, I don't want to rush it now, but just move it along. Yeah, I got you done. It's just that I've got a lady with you. You know, that's it. It's a señor. It's a ticket. It's a ticket. It's a ticket. Gracias. Adios, amigo. Okay, I got to get that wallet. Crap. I can't go down that way. I can't go down that way. ¡Suscríbete! 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 Oh, who's your friend? ¡Suscríbete! 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 ¿Quién quiere ir allá? Tengo que encontrar un camino para obtener esa boleta. Ok, está ahí en su boleta. Ahora es mi oportunidad. Parece que tenemos tiempo para matar. Tengo una idea. Vamos a ir a un par de horas. ¡C ну, vieje! ¡C demonios! ¡Bien! Vamos a intentar. Ya, me hejando. Eso es lo que pensé. Ahora no vayas a hacer. Estás demasiado tarde de casa. No me digas. Deicesteros deben preocuparse. ¿Tienes algo sobre ti? Sí, no es posible. Bien, es un problema. Era un buen rostro de vuelta ahí. Estás muy bien. No sé qué estás hablando, viejo hombre. No me llamas así. Tu técnica es muy malo. Telegrafas en todas tus movimientos. Estás malo. ¿Sí? Estás tailando a mi toda la ciudad. Probablemente te fijaste a mi para un poco más fácil. Pero tú elegiste el malo, amigo. ¿Qué? Mi boleto. Bien. Quizás nos llamamos la policía. Puedes. De hecho, podrán preguntar por qué un viejo de los niños está siguiendo jóvenes en las calles. ¿Tienes un poco más crafty, ¿verdad? Sé cómo cuidar de mí. Por lo tanto, estoy seguro que no te gustan los policías más que me gustan. Buen punto. Chico. El boleto. Tienes que probar. Claro que sí. Telegrafico de mis movimientos, ¿eh?